Esta mañana hemos firmado de nuevo un convenio entre la comunidad autónoma de la región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena donde adquirimos compromisos para la protección, para la conservación, para la puesta en valor de nuestro parque regional de Calblanque. Un nuevo convenio en el que adquirimos compromisos precisamente para invertir presupuesto y acometer nuevos proyectos para la mejora de algunas actuaciones puntuales, además del mantenimiento de otros compromisos que ya se venían desarrollando como mejorar las plazas de estacionamiento del área que tenemos en Los Belones, mejorar la señalización, poner los aseos que tenemos en el parque regional, también la instalación de lavapiés, mejorar la recogida de residuos orgánicos tan necesaria en el parque regional. El objetivo del gobierno regional es claro, es incrementar el valor ecológico de nuestra región. En ese sentido el gobierno regional va a continuar con ese control de accesos que se está llevando de hace ya unos años aquí en el parque, lo cual permite minimizar el impacto social sobre la zona y lo cual también garantiza que no haya ningún tipo de acceso de coches que no sean de los vecinos. Eso favorece de forma directa a la conservación y a la protección. Vamos a continuar con el transporte público para poder facilitar que todos los usuarios, todos los vecinos que quieran venir aquí, a los cuales quiero invitar de forma directa a disfrutar de este entorno maravilloso, que puedan hacerlo de una forma totalmente segura. Y por supuesto vamos a continuar haciendo campañas de información, de sensibilización y de formación, porque para poder proteger algo lo más importante es conocerlo. Y en eso es lo que estamos trabajando desde el gobierno de la región de Murcia, en colaboración con el Intervento de Cartagena, en la sensibilización, en la formación y por supuesto en la información. Un claro ejemplo de ello es esa inversión que vamos a llevar a cabo de 250.000 euros para llevar a cabo el arreglo de más de 2.000 metros lineales de caminos aquí, lo cual va a tener un efecto positivo directo sobre el entorno, porque eso va a evitar la propagación de polvo en el entorno natural y por lo tanto no va a haber afección, o se va a minimizar la afección que se produce sobre el polvo, sobre todo lo que es la vegetación. Y al mismo tiempo va a dar también seguridad a todos los usuarios que disfrutan de estas pistas. ¡Gracias!